Investigadores de UT Health San Antonio han encontrado un posible biomarcador de resonancia magnética que podría indicar riesgos de demencia años antes de que aparezcan los síntomas. UT Health y los investigadores de la Universidad de California llevaron a cabo un estudio de imágenes cerebrales por resonancia magnética de mil participantes con y sin demencia y las compararon con imágenes realizadas 10 años antes. Descubrieron que una cinta de tejido cerebral llamada materia gris cortical puede volverse más delgada en las personas que desarrollan demencia en el futuro. Esto parece ser un biomarcador preciso de la enfermedad que se puede apreciar de 5 a 10 años antes de que aparezcan los síntomas. Aunque se necesitan estudios adicionales, los investigadores dicen que el biomarcador podría usarse para detectar la enfermedad temprano y permitir un mayor margen para la intervención y el tratamiento.